Jeringo, diecisiete de abril, gran baile de remate de carnaval, de la camada del centro, San Cosme y Alostro Tlaxcala, se presenta, festejando veintidós años, Grupo Carabo. Grupo Carabo. Grupo Carabo, la E, nos juntos hasta el cielo, ven amor, tan solo a ti te quiero, corazón sin ti no sé vivir. Y la Orquesta Continental, y la Orquesta Continental. Actuación Especial, de las Estrellas de Oro. Engalanando el evento, la reina del carnaval, Valeria Primera. Evento completamente gratis, cien por ciento confirmado. Conduce el evento, Paco Ugarte, El Pollo de HT, Radio Guamantla. Invita a la comisión organizadora, Noé Cabrera León, Ismael López, Ángel López, Noé López, Felipe López, Doctor Mario López, Alpidio López, Antonio Sanjuapan, Ernesto Pedraza. Antonio Muñoz, Raimundo Fragoso, Alfredo López López, Andrés Fernández y María de los Ángeles López. Camada del Centro. Diecisiete años de tradición con emoción. No te lo puedes perder.